La actividad física contribuye a la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. El ejercicio es muy importante, las personas están equivocadas que el ejercicio piensan que solamente es cardio y mejorar la masa muscular y están en el error. El ejercicio te beneficia en el físico, te beneficia en bajar un poco la cintura, pero no solo eso. Las personas que mayormente ejercitan todos los días tienen un desempeño en el día con más energía, pueden dormir con más horas de sueño y también ayuda a que es un médico porque ayuda con todos los problemas actuales que hay sobre el estrés y la depresión. Las personas que están mayormente que son sedentarias, que no tienen el tiempo porque son horas largas de jornada de trabajo, yo les hago que hagan un poco de cardio en la casa con su propio peso y un poco de abdominales, que es muy importante para bajar el índice de grasa corporal. La actividad física reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad. Fortalecimiento muscular beneficia a todas las personas. Demasiado sedentarismo puede ser mal sano. Todas las personas pueden beneficiarse de incrementar las actividades físicas y reducir los hábitos sedentarios. Yo considero a las personas que se incorporen más a hacer ejercicio, no solo en el gimnasio, pueden salir a correr, pueden hacer cardio en un parque o venir a un gimnasio, pero siempre se mantengan mayormente haciendo ejercicio, ya que actualmente los alimentos no están demasiado buenos que digamos, por la cantidad de hormonas que necesitan para darle abasto a todo un país. Entonces hay que hacer más ejercicio y menos sedentarismo. ¿Cómo puede hacer ejercicio? El ejercicio es importante porque te mantiene el ejercicio haciendo una efectividad donde puedes tú mejorar tu físico, mejorar tu salud, mejorar tu autoestima, mejorar tu día a día, no solamente desarrollar, como dije yo, una masa muscular, sino para sentirse bien uno mismo. Las personas mayormente de 60, 70, yo les digo que puedan ir a su casa, caminar, correr unos 15 minutos, caminando cerca de algunas zonas de confort que tengan en una colonia, en un parque, y hacer ejercicios como 15 minutos, 20 minutos, caminando, hablando, y ahí más o menos van mejorando poco a poco el físico porque están moviendo las articulaciones, que es lo importante. El ejercicio ayudaría a la ansiedad y a la depresión. Es bastante efectivo porque muchas personas que vienen al gimnasio padecen de esos problemas, entonces cuando vienen al gimnasio, vienen acá, se les olvida todo eso porque estas dos horas importantes, estar cargando, estar haciendo ejercicio, mejorando el ejercicio, mejorando cada día su peso, se les va olvidando los problemas en esas dos horas. La alimentación que tengo es una alimentación balanceada y pocas en grasas y bajas en calorías, para que como están bastante sentadas no gastan ese tipo de energía, entonces la cantidad de proteínas es baja. Nora González, Noticias 12.